La Palabra de Vida 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 En sus brazos verdes yo caminaré Cantando en la parte a mi salvador Te exaltaré, Dios La adoraré Y me envidiaré tu nombre Te exaltaré, Dios Te adoraré, mi Rey Bendeciré tu nombre en toda la tierra Te exaltaré, Dios La adoraré, mi Rey Bendeciré tu nombre en toda la tierra ¡Qué bueno es! ¡Qué lindo es! ¡Qué lindo es! En tu presencia yo danzaré Nunca yo desmayaré ¡Qué bueno es! ¡Qué lindo es! Bendeciré tu nombre en toda la tierra ¡Qué lindo es! ¡Qué lindo es! En tu presencia yo danzaré Nunca yo desmayaré En mi Jesús vivió en toda la tierra ¡Qué lindo es! ¡Qué lindo es! ¡Qué lindo es! En tu presencia yo danzaré Nunca yo desmayaré Nunca yo desmayaré En tu presencia yo voy aafar Pero en tu presencia yo También se maltose Importa de la tierra Thalé El Amamos a Jesucristo Porque su amor está eterno Eterno como su nombre Mi salvador, mi amor Amamos a Jesucristo Porque su amor está eterno Eterno como su nombre Mi salvador, mi amor Amamos a Jesucristo Porque su amor está eterno Eterno como su nombre Mi salvador, mi amor Mi salvador, mi amor Amamos a Jesucristo Semiendo de nuestras vidas Queda la fortaleza Lumbrera en mi camino Seguidores de Cristo Vamos por el camino Soportando el sufrimiento Llevando su palabra Amamos a Jesucristo Porque su amor está eterno Porque su amor está eterno Eterno como su nombre Mi salvador, mi amor Amamos a Jesucristo Porque su amor está eterno Eterno como su nombre Salvador, mi salvador, mi amor Salvador, mi amor Salvador, mi amor Amamos a Jesucristo Seguidores de Cristo Amamos a Jesucristo Vamos por el camino Soportando el sufrimiento Amamos a Jesucristo Llevando su palabra Amamos a Jesucristo Amamos a Jesucristo Siempre me ha faltado La palabra de Dios Amamos a Jesucristo Dios mío, de madrugada te buscaré, Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré, Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene cerca de ti, mi carne en él, la vida en ti, mi alma tiene cerca de ti, mi carne en él, la vida en ti, eres tú, de mi refugio, en momentos de dolor, eres tú, de mi refugio, en momentos de dolor. Paz mi rato, mi humanidad, has limpiado mi corazón. Paz mi rato, mi humanidad, has limpiado mi corazón. Mi alma tiene cerca de ti, mi carne en él, la vida en ti, eres tú, de mi refugio, en momentos de dolor. Dios mío, de madrugada te buscaré, Dios mío, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene cerca de ti, mi carne en él, la vida en ti, eres tú, de madrugada te buscaré. Dios mío, de madrugada te buscaré, Dios mío, de madrugada te buscaré. Dios mío, de madrugada te buscaré, Dios mío, de madrugada te buscaré. Con mi corazón Y tu hermano Quieres ver tu salvador Te endureció tu corazón A una puerta tu salvador Él quiere salvar tu alma Quieres negar, quieres negar A Jesús Cristo, José Pedro Quieres negar, quieres negar Y las maravillas de tu Señor Quieres negar, quieres negar A Jesús Cristo, José Pedro Quieres negar, quieres negar Y las maravillas de nuestro Señor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 El vergüenza del evangelio, por el tengo la vida eterna, porque vivo solo para Cristo. Las dialogaciones con fe en Cristo, el poder de Dios para que alguien cree. Las amas llenas, porque es un truco, es poder de Dios para el que alguien cree. Y prediquemos pues que eres tu hermano, y lleven los almas a Jesucristo. No me hable vuestro del evangelio, por el tengo la vida eterna, porque vivo solo para Cristo. No me hable vuestro del evangelio, por el tengo la vida eterna, porque vivo solo para Cristo. Y tú, mi hermano, que le vas a la palabra de Dios. No me hable vuestro del evangelio, por el tengo la vida eterna, porque vivo solo para Cristo. No me hable vuestro del evangelio, por el tengo la vida eterna. No me hable vuestro del evangelio, por el tengo la vida eterna. No me hable vuestro del evangelio, por el tengo la vida eterna. No me hable vuestro del evangelio, por el tengo la vida eterna. No me hable vuestro del evangelio. 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 Gracias. 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 Gracias.